Las autoridades de tránsito nacional aplicaron más de 7.000 multas a conductores en la última semana. Aplicación de 7.118 multas, principalmente a las que están relacionadas a las causales que provocan accidentes de tránsito con víctimas, como es conducir en estado de ebriedad, exceso de velocidad, desatender señales de tránsito, invasión de carril, aventajar en línea continua. Ocupamos 178 vehículos a conductores por conducir en estado de embriaguez y sin documentación. 176 motocicletas, un automóvil y un camión. 120 conductores de motocicletas fueron trasladados a unidades policiales por conducir en estado de embriaguez y 1.498 fueron multados por conducir sin casco de protección. Asimismo, durante la última semana, los accidentes de tránsito en las carreteras del país reportaron una baja significativa, según los datos de la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional. En relación a la semana anterior, disminuyeron en 3 las personas fallecidas y en 26 los lesionados. En 138 municipios de nuestro país, el 90% no se registraron personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 850 colisiones. Resultaron 18 personas fallecidas y 26 lesionadas. Las 18 personas fallecidas, 10 conductores, 8 motociclistas, 6 peatones y 2 pasajeros. Las principales causas, 7 en estado de embriaguez, 5 por exceso de velocidad, 3 por desperfectos mecánicos y 3 por desatender señales de tránsito, giros indebidos e invasión de carril. Para Noticias 12, Luisa Centeno.